Amar, sin saber amar Amar, sin saber amar Para todos vosotros, amar, sin saber amar ¡Sos manos arriba! Amar, sin saber amar Buscando en los demás defectos y manías Creí que solo al respirar Podría conquistar lo que nunca tendría Amar, sin saber amar Me lleva a imaginar Que sigues siendo mía Me he perdido entre las noches Buscando placeres sin nombre Me he inventado algunas esquinas De tus misterios Sirena de lava Sirena que escapa Madurada Sirena de lava Cuando a sentirse enamorada Sirena sin pares Tiran las calles Del sudor Del sudor Tiran las calles De Madrid Sin saber amar Amar, de playas sin copia Vivir sin la complicidad Debernos madurar Es vivir a la deriva Y te perdiste entre las noches Buscando placeres sin nombre Me he inventado algunas esquinas De mis secretos ¿Cómo dices? Sirena de lava Sirena de escala Madurada 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 Sirena de acoslada Cuando a sentirse enamorada Sirena de acoslada Sirena de acoslada Sirena sin pares Perdida en las calles Del sudor Del sudor Todo perdida en las calles De Madrid Sin saber amar De la rivera De la rivera Y en las tierras De la red Sin saber Vamos a llenar El espíritu De campos y girasoles ¡Arriba! El campo De girasoles De muchos soles Aparece El campo De girasoles De muchos soles Desafarece Y de acá De giras ores Vemos los sores Aparece Y de acá De giras ores Vemos los sores Desafarece Y de acá De giras ores El morir ores Algaré Y de acá De giras ores Vemos los sores Desafarece Y de acá Si sea el mar